Bonos, bonos y más bonos. Una vez más, el Congreso se llena los bolsillos dándole una cachetada a la pobreza de nuestro país. Y hablamos de un poder al Estado que no se distingue necesariamente por su eficiencia o honestidad. Recordemos que la aprobación del Congreso, según la última encuesta de Ipsos, no pasa ni de los dos dígitos, es decir, una imagen por los suelos. Pero para ellos, la opinión pública y la crisis económica es cosa de una realidad paralela, no el Perú. Casi 52 sueldos mínimos se va a llevar cada parlamentario con una suerte, y qué tal suerte, de aguinaldo navideño que ellos mismos se han otorgado. Por esta efeméride que todos los peruanos celebramos en casa, los congresistas van a llevarse más de 53 mil soles entre sueldos, bonos y aguinaldos. Y no es el primer aguinaldo que se están regalando. Ya en noviembre se aprobó el pago de 9 mil 900 soles para trabajadores del Congreso. Otros 14 mil se entregaron en junio a cada asesor y trabajador de confianza de los parlamentarios. Y por si fuera poco, otros 14 mil se entregaron en abril por la situación coyuntural que vivía el país. El que ayer descaradamente se autoconcedieron a estos otorongos es una prueba más de que el Parlamento vive de espaldas a nuestro país. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Otorongos? ¡Pobres jaguares! En este punto, los científicos y la comunidad protectora de animales deberían elevar su voz de protesta para cambiarle de nombre a esos animalitos. Hasta la Wikipedia está comenzando a confundir estos distinguidos felinos con nuestros congresistas. Muchos sueldos, biáticos injustificados, blindajes, contrarreformas, teletrabajo desde Miami Beach, lobby con transportistas informales, universidades bambas... Casi 53 mil soles se van a llevar estos congresistas como regalo de Papá Noel, que seguro es miembro de la mesa directiva. ¡Qué vergüenza!